¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! Subir y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Que hasta quisiera llorar ¡Ay, mamá! Y me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Y me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Que dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas Se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna Ninguna, no sé Yo ando en pretensiones De chuparle a usted Anoche yo vi una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Anoche yo vi una mujer Es que no podía creer Lo que a mí me habían contado Lo que a mí me habían contado Lo de arriba era mujer Hilo de abajo Hilo de abajo pescado Ninguna, ninguna, no sé Yo ando en pretensiones De chuparle a usted Música Música Ay, me espantó una mujer Por el aire iba volando Por el aire iba volando Allá y me espantó una mujer Entonces le pregunté ¿A quién andaba buscando? Me dijo ¿Quién es usted? Soy la malinche Cantando, ay mamá Y escóndete Petra Y escóndete Juana Que allí está la bruja Debajo de tu cama Y escóndete Amelia Y escóndete Eugenia Que ahí viene la bruja Detrás de tu abuela Que dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas Se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna Una, no sé Yo ando en pretensiones De chuparle a usted Y 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 a usted Gracias por ver el video